Fue una maravilla porque la verdad que lo necesitaba. Mi situación es bastante complicada. Y nos coincidían mucho los horarios y a veces uno se tenía que desconectar. El primer año lo cursé con dificultad. Tenía celular viejo. Yo tengo hijos que también estudian, así que mi casa se ha convertido como en una sede de la Universidad Nacional. Y los soportes tecnológicos que tenemos no nos alcanzan. Ahora es todo virtual. Los tiempos son otros, el contexto es otro. Pero bueno, la necesidad de educarse, superarse y recibirse. Mis compañeros también de la facultad y del curso me mandaron mail y me avisaron de este programa. Y nada, la verdad que se me estaba re complicando. Así que apenas vi y me mandaron el mail de que salió esto, me noté. Y tener la tablet en este momento me ayuda a coordinar, digamos, las clases virtuales que tengo con mis dos niños. Tengo una discapacidad visual, entonces cada insumo tecnológico me sirve muchísimo para seguir con la cursada. Ahora he recibido apoyo desde la SAE con este aparato tecnológico más actual. Pero esta, te digo la verdad, que esta facultad me cambió la vida. La entrega de tablets, todo lo que hemos estado haciendo durante el día de hoy, está en el marco del programa de apoyo tecnológico de la facultad. Que bueno, busca justamente poder de alguna manera ayudar a aquellos y aquellas estudiantes que no cuentan con tecnología. Y son muchos los casos que no tienen acceso a la misma. Así que a partir del relevamiento que hicimos, el programa de apoyo tecnológico de la facultad de comunicación, está avanzando, haciendo un pasito más para poder sostener la educación pública para todos y todas. Estoy muy contenta, sí. Estoy muy contenta, súper. Estoy nerviosa, pero estoy contenta. Estaba muy feliz, mi papá estaba bien. Y le agradezco mucho a la Facu. Pude conocer la Facu, finalmente. Es la primera vez que vengo, es hermosa. Elijo hoy comunicación y la voy a elegir siempre.